¿Cómo se ha beneficiado la selección de alguna forma con toda esta proyección que ha sufrido el fútbol de Costa Rica a partir del Mundial Femenino Sub-17, la participación muy buena de la selección mayor en Canadá, que algunas ya se colocaron en el extranjero, algunas ya estaban en el extranjero, y también algunas están por irse también al extranjero. ¿Esta situación cómo la analizas? Bueno, es un análisis bastante amplio, si lo vemos después del Mundial, hubo muchos procesos de transición para muchos jugadores, por ejemplo, en este momento ahora me decía un colega suyo que hay 7 jugadoras, en realidad hay más, hay más jugadoras jugando en el exterior, sin embargo, hace año y medio teníamos 13 jugando afuera, sin contar algunas universidades que tenían algunas de las muchachas, entonces ahora tenemos más en ligas profesionales, pero sí hemos establecido, yo siento que es parte del crecimiento de toda la liga, de toda la organización, el que la prensa se haya interesado un poco más en el fútbol femenino es clave, el poder televisar, por ejemplo, las finales y un partido por semana, eso es importantísimo, ojalá que vaya en crecimiento también, aquí los medios de comunicación son importantísimos y son los que te dan ese crecimiento, entonces, es parte de todo, si ya seguimos, digamos, hecho a hecho, pues podemos revisar varios datos, ahora, lo que estamos viviendo en este momento, pues tenemos jugadoras afuera, que están compitiendo en ligas importantes, ojalá que se puedan sumar más de las muchachas, tenemos jugadoras que se han podido organizar y establecer, tenemos, por ejemplo, el caso de Lixi, que ha sido uno de los más lamentables, pero no es la mayoría, ¿verdad? Tenemos el caso de otras jugadoras que en su trabajo las apoyan, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Wendy, que es profesora de un colegio privado y tiene toda la posibilidad de estar acá a partir de ayer y le dan permiso y tiene esa posibilidad, pues, de hacer las dos cosas con un poco de orden, ¿verdad? Entonces, también es un crecimiento integral, ¿verdad? Totalmente, donde entendamos que la jugadora, antes que nada, es persona, ¿verdad? Es persona que tiene que crecer, que tiene que profesionalizarse, y a partir de ahí es jugadora de fútbol también, y que en la cancha tiene que rendir. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de todo lo que eso conlleva. ¿Usted nota esa diferencia cuando ya se integran a la selección, después de que han vivido un periodo en el extranjero, sientan que ya maduran más, que vienen con otra mentalidad? Sí, sí, pero hay un tema de independencia que es importantísimo, ¿verdad? Hay un tema de madurez que es muy importante, al igual que las que están acá, ¿verdad? No es solamente las que están afuera. Afuera, pues, o las que están en ligas exteriores, tienen una madurez importante dentro de la cancha, ¿verdad? Y a nivel personal, con todo el tema de la independencia, que era lo que mejor mencionaba también, pero también las que juegan acá, pues, el crecimiento, el compromiso, la seriedad, el trabajo, pues, han sido de los baluartes tan positivos que hemos tenido. ¿Cómo ve la Liga Femenina? ¿Qué ve bueno la Liga Femenina? ¿Y qué recomendaría para que mejoren las condiciones de los futbolistas? Bueno, en primera instancia, que los medios de comunicaciones se acerquen más, se comprometan más, ¿verdad? Con un torneo que tiene tantos años de estarse jugando de manera consecutiva, la Liga Femenina ha crecido muchísimo, ¿verdad? Las cosas positivas me van a faltar, ¿verdad? De las que puedo mencionar, por ejemplo, el haber establecido esa oficina, ¿verdad? O una persona encargada de fútbol base, una persona que tiene U9, U10, U13, U15, U17, segunda, U19, que son Juegos Nacionales, segunda división, que tiene más de 60 equipos, y primera división en la cual se sigue trabajando y se sigue jugando de manera consecutiva año a año, ¿verdad? Y no solamente jugando, sino compitiendo. Cada vez los equipos compiten más, cada vez es mala formalidad de los equipos, ¿verdad? Donde entren más veces por semana, donde las chicas tienen más recursos, ¿verdad? Que faltan algunos recursos, que ojalá que no tuvieran que hacer algunas cosas, pero tampoco nos debemos de olvidar que el fútbol en Navidad para todas las personas es una etapa. El deporte es una etapa, sobre todo, de alto rendimiento. Entonces, esa manera de haber regularizado un poco el tema de las condiciones, pues me parece que ha sido algo muy bueno. El tener la mayor cantidad de niñas jugando, por ejemplo, el tener una selección nacional consolidada, que hace años no jugaba, nunca se había jugado en fecha FIFA, y hasta el año pasado se logra hacer, y lograrlo mantener es clave. Me parece que es un conjunto de situaciones, ¿verdad? Sí faltan cosas, siempre faltan, ¿verdad? Y creo que en todos los deportes, ¿verdad? En nuestro país es un tema general, pero el compromiso de las personas, ¿verdad? Que ha crecido tanto, de todos los entrenadores, de las entrenadoras, dirigentes, pues me parece que es de las más importantes. ¿Les sorprendió el dato que son 5.000 muchachas que están en diferentes categorías practicando el fútbol femenino en este país? Son datos que hemos venido siguiendo desde hace varios años, ¿verdad? Cerca del 2012. No sé, la verdad es que nos alegra mucho porque va en crecimiento, pero yo pienso que pueden ser todavía más, ¿verdad? Pienso que pueden ser todavía más. Se queda corta la lista. Y tengo esa fe, que cada día sean más las niñas y las jóvenes que jueguen.